Continuamos con más información operativa de limpieza en el centro de Quito dejó en evidencia la violencia y destrucción con la que grupos de manifestantes han actuado durante las protestas en contra de las decisiones económicas del gobierno central. Los daños en el casco colonial ascenderían a los 200 mil dólares. Fue la noche de este jueves que al menos seis instituciones del cabildo capitalino lograron entrar al centro histórico después de siete días de intensas protestas. Hemos visto como lamentablemente en estos últimos siete días de marchas, de represión, de actos vandálicos han dañado nuestro centro histórico y ese es un tema que nos preocupa muchísimo. Los bomberos de Maceo y Mavs y el Instituto Metropolitano de Patrimonio, entre otras instituciones, participaron de la limpieza de este espacio histórico. Este proceso fue calificado como de recuperación integral del patrimonio de Quito. Demorará y no será la primera vez que hagamos esta serie de intervenciones. Los próximos días incluso convocaremos a los ciudadanos para que tratemos de recuperar todo este centro histórico. En torno a esta limpieza del casco colonial hay calles como la García Moreno y la Venezuela que parecen unos verdaderos campos de guerra. Hay un montón de trabajo que hacer, limpieza, etcétera, porque creemos que el centro histórico no solamente va a necesitar esta acción de esta noche, va a necesitar muchísimo trabajo, va a necesitar muchísima inversión. Entre los daños que se pudieron observar están los semáforos destruidos, rayones en las paredes, el asfalto quemado, hasta las piedras de las calles empedradas que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. En una primera revisión hemos constatado que los daños ascienden más o menos a unos 200 mil dólares. Realmente que el trabajo va a ser arduo, nos va a tomar por lo menos unos cinco meses. Los destrozos incluyen infraestructura de la ciudad como las piedras de los muros de la Sacristía del Monasterio del Carmen Bajo, que son irreparables. Según funcionarios del municipio, en promedio se espera recolectar unas 800 toneladas de escombros. Informó Javier Rosero.